Lo primero es delimitar el área de inicio, es encontrar esa zona donde, por las evidencias más gruesas, vemos que ha empezado el incendio. ¿Qué ocurre? Pues que normalmente están los medios de extinción, con lo cual, aparte del riesgo de perderse pruebas materiales, pues bueno, tampoco vas a dificultar la extinción. Siempre que la extinción lo permite, porque ya está prácticamente acabada, ya hemos delimitado el área de inicio, es un área más grande, donde nosotros poco a poco, en base a las evidencias físicas, a las pruebas que hay sobre el terreno, encontramos el punto donde se ha iniciado el incendio. A partir de ahí, una vez que por esas pruebas sabemos el punto donde se ha iniciado, entonces es cuando buscamos la causa material, el medio de extinción. En estos momentos, después de unas horas de búsqueda de vestigios para llegar a una zona más reducida, hemos conseguido llegar a esta zona de pocos metros cuadrados, y lo que estamos buscando con intensidad es el medio de emisión, propiamente dicho, entonces no nos podemos dejar ni un centímetro cuadrado. Por eso hacemos estas calles, nos guiamos con reglas y demás, y buscamos con detector de metales, imán y todo lo que podemos, incluso también tamizamos para buscar partículas metálicas o cualquier otro posible medio de inición. Normalmente suele ser 45% de intencionados y otro tanto de negligencias. Luego hay a lo mejor unos 10 incendios o así, entre 10 y 20, que no llegamos a encontrar causa, pero vamos, el 90% de los incendios se deben a causa humana, entre intencionados y negligencias. ¡Gracias!